Por la mañana. Esas son las arterias más congestionadas del país, el dolor de cabeza con el que miles de ciudadanos reciben el día. No hay cosa peor que manejar así como estamos ahorita con este estrés de todo el día. Los siete días de la semana, los 365 días del año. Para algunos el estrés inicia desde que encienden su carro o se suben a un autobús. Y a dónde vaya, porque antes decía, ok, me voy por acá y sé que el tráfico va a estar más o menos. Hoy no, a dónde vaya, ahí hay trabazones. El nivel de estrés es tal que encontrar automovilistas que pierden el control de sus acciones durante el tráfico se ha vuelto cotidiano. Mire, esto se pone bien desesperante porque unas trabazones insoportables. Me han hecho sacado de la calle, me han insultado por la imprudencia y un relajo feo que hace la gente. Para el psiquiatra Miguel Fortín Magaña, estas conductas generadas por el estrés tienen como origen en que somos una sociedad altamente violenta. Se han puesto a pensar por qué los buceros son tan odiosos con tan frecuencia. Es porque viven metidos en ese estrés todo el tiempo. Es porque realmente están metidos en una trabazón y en otra trabazón y tratan de meterse por un lado y por el otro. Es decir, esto repercute directamente en la personalidad o en la expresión de la personalidad de alguien. Durante el tráfico, la salud física y mental también puede verse afectada. Según expertos, el estrés que genera el tráfico vehicular puede desencadenar en diversas enfermedades. En casos más complejos, derivar en una depresión. Todos los humanos estamos sujetos a eso de todo el tiempo y produce a su vez otras enfermedades psiquiátricas como puede ser la depresión, la ansiedad. Sí se han descrito algunas anomalías en la memoria, por ejemplo, a raíz del estrés. Las horas de mayor congestionamiento en el país comienzan desde las 6 hasta las 9 de la mañana y por la tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche, horarios donde la PNC contabiliza el mayor número de accidentes viales. Si es en esas arterias principales de nuestra capital, ahí es donde tenemos los problemas. Y la gente pues obviamente hoy ha estado como conductor en esos congestionamientos y es terrible. Le agarra, como usted decía, ansiedad, ¿verdad? Y esa ansiedad puede ser generadora también de otro accidente. Y es que el parque vehicular en el país ronda el millón de automotores. Solo en San Salvador circulan casi la mitad, unos 473 mil vehículos. Esa es una de las tres razones por las que se complica el tráfico, sobre todo en horas pico. En segundo lugar están, digamos, los vehículos estos que tienen desprefectos mecánicos o un accidente nos complica. En tercer lugar podríamos decir que la obra física en algunos lugares pues no es la ya adecuada. Por ejemplo, todos sabemos que en los chorros toda la carga que viene del occidente del país, incluso del norte, de América, de todos los que vienen de Guatemala, entran por ese lado. El panorama del resto del día para centenares de automovilistas y ciudadanos no es alentador. Finalizan su jornada como la iniciaron, con autopistas, calles y avenidas abarrotadas de vehículos. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera.